Estoy muy preocupado con lo que estoy viendo en estos momentos. Esto es información de última hora. Y si usted es madre o padre en Cuba, sus hijos están en peligro. ¿Por qué? Escuche la última información porque niños cubanos serán enviados a campamentos en Rusia para ser adoctrinados y entrenados para que en un futuro salgan a defender el comunismo. Yo les pido de favor a todos los que me están viendo porque esto es una noticia muy, pero muy peligrosa. Yo sé perfectamente de todas las carencias que ustedes puedan tener allá en Cuba. Pero entiendan de que mandar a sus hijos a esos campamentos realmente sería lo peor y lo último que usted puede hacer. Porque lo vas a perder. Ese lazo sanguíneo lo vas a perder. Ese amor lo vas a perder. Puede ser que no tengas ni un vaso de leche o un pan para darle, pero no te despegues de tu hijo. Escucha. Información de última hora. Escucha. Se profundiza el adoctrinamiento. Niños de Cuba irán a campamentos de verano en Rusia. El anuncio se produce dos semanas después que funcionarios del Centro Internacional de Niños Artec, ubicado en la Crimea, ocupada Ucrania, visitaran la isla. Las autoridades de San Petersburgo, en Rusia, anunciaron que recibirán la visita de niños de Cuba y Vietnam para unas vacaciones de verano, en lo que constituye otra vuelta de tuerca en el acercamiento político entre Moscú y la Habana, que incluye promover la hegemonía cultural rusa. El gobernador de la ciudad, Alexander Beglov, quien a fines de noviembre visitó la isla, hizo el anuncio durante una reunión del gobierno local el lunes último. Cuando instruyó al Comité de Educación y a los departamentos pertinentes para que preparen los programas necesarios para organizar las vacaciones, reportó un medio ruso. En la misma reunión, Beglov recordó que San Petersburgo sigue aceptando niños de Mariupol de vacaciones. Se trata esta de una ciudad ocupada por Moscú en Ucrania, tras tres meses de duro asedio, y en la que los militares del Kremlin cometieron crímenes de guerra, como bombardear el teatro de la ciudad, pese a la advertencia de que en él se refugiaban civiles. Según la prensa rusa, Beglov indicó que los niños cubanos que visitarán San Petersburgo serán los mejores graduados de las escuelas de la isla. Los cubanos cuidan las tumbas de nuestros compatriotas, respetan nuestra cultura. El idioma ruso, los valores del mundo ruso. Los 3.000 miembros de la comunidad rusa de Cuba mantienen lazos con la Madre Patria. Nos reunimos con sus representantes en la iglesia del icono de Kazán de la Madre de Dios, en La Habana. Esta catedral fue fundada por iniciativa del legendario Fidel Castro, quien amaba mucho a nuestra ciudad, dijo el funcionario sobre su visita a la isla. Durante la cual fue recibido por Miguel Díaz Canel. Esos funcionarios recorrieron escuelas de la isla, según reseñó la propia organización en su web oficial. Los días 26 y 27 de noviembre, Pará, indicaron, introducir a los escolares cubanos a la historia, tradiciones, actividades de la tierra de la infancia, como denominan al que es considerado el mayor campamento de pioneros del mundo, que cumple un siglo de creado. No dejen que le arrebaten a sus hijos, los van a perder. No es la solución. Yo sé que ahora mismo ustedes están en la peor crisis de la historia, pero no es la solución abandonar a su suerte a tu hijo. Tristemente, otra joven madre en Manzanillo se desvivió, tras no poder seguir soportando la difícil situación que le ha tocado vivir. Yo sé que es difícil. No tienen ni para darle que desayunar a sus hijos, pero no pueden perder las esperanzas. Luchen. Escucha, Nío, reporta, que lo estaba reportando. Amigos, tengan todos muy buenos días. Anaelia Ferrales, la joven que aparece en esta foto de 34 años, decidió desvivirse porque no podía seguir soportando la situación tan difícil que le habría tocado vivir en Cuba. Era madre soltera. Tenía tres niños. Tres niños que decidió dejar en orfandad. Anaelia no recibió el apoyo emocional, ni tampoco el apoyo espiritual y físico de ninguna persona. Hasta donde se sabe, esta joven de Manzanillera, de un barrio llamado Caimares, puso fin a su vida porque el peso que llevaba era demasiado grande y no podría soportarlo. Absolutamente nadie supo darse cuenta de esta situación. Tal vez algunos la pueden condenar o enjuiciar porque le faltó el valor para enfrentar la vida y luchar por esos tres pequeños. Pero en el fondo, nadie sabe lo que pasaba por su mente. La dura realidad de los cubanos enferma la mente. Yo sé que está dura la realidad, pero luchen, luchen, salgan para la calle, protesten, pero no dejen que sus hijos se queden solos en esta vida. No los dejes ir tampoco. Pongan como en el círculo infantil en Guanabacoa, allá en La Habana. Los zapateritos, que no tienen zapatos, están cocinando la comida de esos niños con leña al intemperie. ¿Tú crees que en este círculo infantil se pueda cumplir algún protocolo de sanidad? Yo me pregunto, ¿dónde están los padres de esos niños que no están ahí protestando en estos momentos porque esto realmente es una asquerosidad? Pero aparte, esto va en contra de todos los protocolos de higiene, de la alimentación que le puedan dar a sus propios hijos. Le están entregando la salud y el bienestar de sus hijos a unos delincuentes. Imagínate tú, ahí, en el piso, ahí, con el polvo, la tierra entrando, los bichos, las cucarachas. Vimos también cómo esta misma semana unos delincuentes, unos guardias de la forestal tirándole a los niños que estaban buscando pajaritos en la forestal, ahí en el bosque. Ya ni buscar pajaritos se puede. En esa isla, mira. Lo que hace la policía, la forestal, la flor y fauna aquí, mira, de morón, mira. Los dos viejos carepingas estos, tiraban a tiritos un muchacho nomás porque venía por una jaula y no se quiso parar. Este, mira, este descarado y este otro, mira, que no saben ni trabajar, trabajan en flor y fauna, échate para el porque te voy a dar. Son todos los dos descarados que están acabando con todos los vehículos porque las personas mayores que de verdad pasan por ahí no tienen cojones de quitarle el paja ni hacer nada porque ya se ha pasado cuatro o cinco veces. Entonces los muchachitos son a los que les dejaron hasta la jaula, mírenlo bien, mírenlo bien para que los vean los trabajadores de flor y fauna, de la forestal, los de aquí de Cuba, mira, los de morón, los que acaban con toda esta peña, mira. Estos son los dos que acaban con todo, ¿ves? Ellos son los que hacen la... Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que salir por sus hijos, por los muchachitos y salir en su defensa. En su defensa, toda esta gente son unos cobardes. Ellos se hacen los guapos porque tienen un uniforme. Quítenla, quítensela para que tú veas cómo esa gente no dice nada ni hacen nada. Miren lo que estuvo pasando el día de hoy también cómo varios activistas salieron a defender a un vendedor de pescado allá en Pinar del Río. Aunque ese vendedor opera de manera legal, tiene su licencia, los inspectores intentaron decomisarle el pescado a esos productores, a esos pescadores. Observa bien cómo la gente le salió el paso a esos delincuentes que se lo querían quitar porque se lo quitan para ellos mismos, para comerse eso ellos mismos. Si el pueblo no se une y sales en defensa de tu misma gente y de tu comida, porque si le roban esa comida, usted no tiene para comprar en dólares. Escucha. ¡Gracias! ¡Gracias! Si el pescado está en mal estado, nosotros somos los primeros, que somos los consumidores. Si hay hambre, no hay nada. Gracias. ¡Gracias! ¡Douglas! ¡Gracias! Así que hay que reciclarlo. Sí, sí, acá hay un marco. Sí, sí, acá hay un marco. Así mismo. Claro. Es una ilegalidad de meterle una multa. Mira ese pescado que el precio que tiene. Así mismo. Más caro que ahí. Claro que ahí. No hay opciones. No hay opciones. No hay opciones. Que no hay opciones. Que no hay opciones. Dice, no, ¿quién tú eres? Yo a un ciudadano más cubano. Lo que entiendo las leyes las es tú. Y sé que estás violando la ley. ¿Cuántas? Díeme. No, no sé los demás. La libreta. La libreta no tiene que quitarte. Tiene que quitar los productos. Como dice Pablo, quitar los productos. ¿Pero me traté de la libreta después? Nada, pero no tienes productos. ¿Qué tú haces con la libreta? Echarle mi cesta a la bastonera. Ya. Vamos, vamos. Soto. ¿Eh? ¿Eh? No, no. Bueno, ha perdido pegadas ya. No, ha perdido pegadas. Vamos, no ha perdido pegadas. No ha perdido pegadas. ¡Vamos! Vamos. ¿Te das cuenta que eso es lo que tienes que hacer? Compartan este video, compartan esta denuncia y no dejes que te arrebaten a tus hijos de tu entorno familiar. No lo hagas. Déjame un like y un comentario de apoyo para que no me tumben este video y dime qué tú crees de todo esto.